El día de ayer, 24 de febrero, expiró el plazo para que las agrupaciones políticas de la provincia, tanto partidos municipales como los grandes frentes que hemos oficializado oportunamente, acompañen las presentaciones de listas de candidatos de que hayan aprobado las juntas electorales partidarias. En principio y a modo de resumen, les resta comentarles que el personal del Tribunal Electoral está acotejando la documentación que se presentó, se atendió a los partidos hasta la hora 24, se presentaron, en principio podemos destacar la prolijidad de las presentaciones de todos los partidos, el sistema que hemos puesto a disposición de las agrupaciones políticas nos permitió reducir prácticamente en un 100% margen de error de los errores que habitualmente se reconocían en las presentaciones de listas en ediciones anteriores, en elecciones anteriores. En el año 2015 podemos destacar que en el 2015 se reconocieron errores hasta 200 listas por defectos de forma. Todo ese margen de error se redujo a cero, no hemos tenido listas observadas por defectos de forma, por lo cual nos permite trabajar reduciendo ese margen de error a un mínimo. El personal del Tribunal Electoral está acotejando esa documentación, que se han hecho las presentaciones oportunamente, y lo que corresponde próximamente es elevarlos a consideración del Procurador General para que posteriormente, ante el Tribunal Electoral, y que se demita dictamen y resolución de oficialización de listas de candidatos. ¿Qué números tiene usted en cuanto a cantidad de listas que se presentan en la provincia? Bueno, en un total, las listas totales presentadas y elevadas a consideración del Tribunal son 790. 790 listas, tomando en general todas las agrupaciones políticas que presentaron, incrementa en 100 la cantidad de listas presentadas en el año 2015. ¿Pasos a seguir de aquí en adelante? Bueno, las listas son elevadas a consideración del Procurador General con el informe de la Secretaría Electoral, y puestas a despacho para resolver por el Tribunal Electoral la oficialización. ¿Y qué otros plazos corren? Luego de la oficialización de listas, empieza el plazo de vencimiento para la presentación del modelo de boleta. Una vez oficializado el modelo de boleta, se le notifica y ahí empieza el plazo para que las agrupaciones acompañen las boletas para distribuir en las mesas receptoras de voto. Son dos alianzas a nivel provincial. ¿Cuántos partidos se inscribieron a nivel provincial? Bueno, tenemos dos, tres alianzas, tres alianzas. Una alianza, dos alianzas a nivel provincial y una alianza a nivel local en la ciudad de San José, Departamento Colón, que son tres partidos municipales que se han aliado y han formalizado una alianza para participar a nivel municipal. Por lo tanto, son tres alianzas y partidos entre provinciales y municipales tenemos 47. Gracias. 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 Gracias.